En un debate de control político en la Asamblea del Meta, acusaron de irregularidades en contratación a la Secretaría de Prensa del Departamento. El secretario con documentos en mano respondió a las acusaciones. Ese es un informe de nuestro colaborador Jimmy de Jesús Medina. Aparentemente contratos que sobrepasan las cuartillas reales. Sí, efectivamente triste que algunos de los contratos estén destinados para traer o favorecer a personas que no son del Departamento del Meta, que las traen desde la ciudad de Bogotá. Y eso es un mal mensaje para los periodistas, para los profesionales que hoy están en el Departamento del Meta. Ha habido de oportunidades, ha habido de ingresos. Hay otra noticia. Aparentemente la visora está sin licencia, la visora de la gobernación del Departamento. Quiero pensar que no es así, porque de no contar con los permisos y con las concesiones a la fecha de hoy, estaríamos hablando de que se actuó como una emisora pirata, una emisora ilegal. Y eso traería unos problemas jurídicos, disciplinarios y hasta penales que hoy no sabemos hasta dónde podrían llegar, porque estaríamos hablando de una operación de un espacio, de una emisora sin contar con el pleno de los requisitos. Se hizo la solicitud de propósito para la licencia. De concesión para la radio de interés público y actualización de paramentos no esenciales. El trámite siguiente, nosotros la vamos a empezar a llegar a un mandalazo de consulta que se hizo hace pocos minutos. Desde la asamblea del departamento del Meta, les informó para Cable Noticias, Jimmy de Jesús Medina Brand.